Una bendición, colega de asustir, los ángeles de Jesús son unos de placer. Convierte en la ley, convierte en la ley, convierte en la ley, y salvo de señal. Convierte en la ley, convierte en la ley, convierte en la ley, y salvo de señal. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar con la gloria de Jehová. Este pueblo que sabrá, el señor que se ve, vamos a bajar con la gloria de Jehová. Va a bajar, va a bajar, va a bajar con la gloria de Jehová. Este pueblo que sabrá, el señor que se ve, va a bajar con la gloria de Jehová. Siento como que la gloria de Jehová, y el cielo pasó a mí. Siento como que la gloria de Jehová, y el cielo pasó a mí. Siento como que la gloria de Jehová, y el cielo pasó a mí. Siento como que la gloria de Jehová, y el cielo pasó a mí. Siento como que la gloria de Jehová, y el cielo pasó a mí. Siento como que la gloria de Jehová, y el cielo pasó a mí. Siento como que la gloria de Jehová, y el cielo pasó a mí. Amén. 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 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 6 Gracias por ver el video.